Mirad todo lo que el sábado 30 sacarde y me encanta un especial de canarias con este que quede plátano con ron miel a 2.95, el queso de cabra curado de pimentón a 3.99, nuestras ambrosías que me encanta a 1 euro, la tarta de guayaba a 1.59 y la crema de guayaba a 1.15, pero hay más. Tenemos más como el mojo canario a 1.69, la salsa almogrote a 4.99, tenéis el picante canario a 1.69 y lo que me flipa es que hayan traído clipper de fresa, me encanta, me encanta, a 1.79. También tenemos, por ejemplo, lo que es textil de hogar como la manta popcorn a 9.99 de varios colores, funda de dredón a 24.99 o a 19.99 la individual, cojín de silla a 2.99, el decorativo 6.99 y la manta XXL a 14.99. También han traído cojín para los palets a 16.99 o la alfombra de algodón a 19.99, los decorativos 5.99 o a 4.99, la silla mariposa a 29.99, el mantel 11.99, el delantal y las botellas a 3.99. También tenéis, por ejemplo, lo que es la manta eléctrica a 39.99 de 1.80 por 1.30, esta tetera de hierro fundido a 12.99, la bandeja para sofá a 6.99 y el taburete nórdico a 24.99, me encantan estos taburetes. También tenéis, estas almohadas, el pack de 2 a 12.99, las fundas a 5.99, las guirnaldas de bola led a 5.99, el edredón con fibras de bambú 34.99, la de matrimonio y a 19.99 la individual, y también las almohadas con fibras de bambú, el pack de 2 a 15.99. Tenéis también, el aspirador de cenizas a 39.99 con el depósito de metal, encendedores de madera a 3.99, limpiador de chimenea a 5.99 y los encendedores a 1.99, también tenéis vela con mecha de madera a 7.99 y la vela perfumada a 3.99, lienzos decorativos a 9.99, el despertador a 9.99, topes y cuña de puerta a 3.99 y la alfombra a 9.99, el felpudo. Así que nada, un saludo.